¿Verdadero o falso? Pero primero preguntas antes. Sí. Y cuando sea el juego, ¿vale? Yo de momento voy a poner el menú. Macarrones con tomate de primero. Pechuga de pollo de Villarroy. Patatas fritas. Patatas a la importancia. Poquerones en vinagre. Pechuga de... Y salmonezo. Esta es así la de la lista. Ya está. Cuando queráis. Bueno chicos, enhorabuena. Me he divertido en el pasado. Sí. Sí, sí, de verdad. Qué bien. Lo digo, me gusta ver este toque diferente de la política. ¿No? Digamos. Y mi primera pregunta es, ¿qué os atrajo de vuestros personajes? Y además que quizás le agregasteis algo personal a ellos. Es lo que es. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Yo? A mí me atrajo mucho cuando leí el guión la luz que tenía Laura Vázquez. Y esa fuerza que tenía por cambiar la sociedad y cambiar el mundo. Porque ella sí que cree en la política y que se pueden hacer cosas mejores, ¿no? Le viene de sangre por su padre. Y eso me gustó muchísimo. Me encanta por su padre. Claro, le viene de su padre. Sí, sí, ¿verdad? Claro. Veo que te leíste la película Bazar a los Muertos. Me encanta por su padre. Y eso es lo que más me gustó. Y luego con la rancha fuimos creando a esta chica. Y me gustó muchísimo darle ese toque de patosismo, ¿no? De que todo ella lo intenta, lo hace todo bien, pero le sale mal. Y eso me gustó muchísimo indagar por ahí, ¿no? Y ese mundo de patosa me hizo mucha gracia. Y lo hiciste muy bien. Muchas gracias. Bueno, yo leí... Es que es verdad, joder. Lo pasamos... Además se ve en la película, si lo pasamos... Yo es que sabes que lo he dicho antes. Yo es que cuando la rancha me llama, me mando un guión, lo leo, me divierto, me veo, comprendo, me hice el reparto, está fulano... Sí. Para rodar en verano con la rancha es estas revacaciones también. Es decir, más allá de trabajar, era plantearse una película divertida, que lo hemos hecho desde un rigor, por supuesto. Pero el por qué, porque realmente me apetecía volver a trabajar con la rancha, conocer a determinadas personas con las que no has trabajado nunca, nunca, y pasarte un agosto trabajando. ¿Quién no quería? ¿Quién no quería? ¿Sí o no? No le has contestado para nada a tu pregunta, que te había llamado la atención de tu personaje. Pasarme bravo trabajando con la rancha, le he añadido un poco de sal y pimienta. Muy bien. Igual yo te voy a contestar a tu pregunta. Pues mira, a mí de Lourdes me gusta, que es una tía muy eficaz, que, por ejemplo, retratar como una mujer que puede ser ambiciosa, que puede tener una ambición profesional muy alta, como es el caso de Lourdes, que generalmente es algo que nosotras no nos solemos permitir, como decir públicamente, porque está visto como mal, siendo mujer ser ambiciosa profesionalmente, en cambio, si eres un hombre ambicioso profesionalmente, pues qué bien, ¿no? Porque, entonces, me gustaba mucho que Lourdes se permite ser ambiciosa, es una máquina, es una máquina. Pero yo, por ejemplo, eso, siempre me ha generado mucho conflicto, públicamente o incluso en privado, reconocerme que tengo ambiciones profesionales, porque me hacía pensar en un tipo de mujer que igual yo tenía miedo de, tal, y me, Lourdes me ha reconciliado mucho con... Estoy encantada. Estoy encantada con Lourdes. No, sí, eso, sí, sí. ¿Qué le has aportado, tío? ¿El qué? ¿Qué le has aportado, tío? Porque a mí me hay parancia, no sé si, pero dime, el corte de pelo. Sí, le aporté, es verdad, le pedí que, para poder construir también algo muy distinto, pues le aporté el corte de pelo, luego también, no sé... El corte de pelo es muy valiente, ¿eh? Muy valiente. No, que creo que ella simplemente la vas a aparecer y te habla de un tipo de persona, que te da mucha información a ese corte de pelo. Es muy modesta porque en el guión, o sea, ha sacado mucho oro de Lourdes. Pero aquí es muy modesta, porque ha sacado un personajazo increíble. Maravilloso. Por supuesto, pues te he dicho que me parece una máquina, total, es la primera palabra que se me vendría para describirla. Qué guay. Y ahora quiero que me digáis, antes de pasar al juego, un punto positivo y uno negativo de lo del personaje de tu compañero. Ah, ¿vale? ¿Un punto qué? Positivo y uno negativo del personaje de tu compañero. Pero es como... Vamos así. Vale. Yo estoy... Algo positivo. María de su personaje. De su personaje. Ok, un punto positivo. Qué complicado. Pasapalabra. Mira, negativo, que no es ecologista, no recicla. Negativo, no recicla. Muy bien. Positivo. Yo no reciclo. No, no reciclas, cariño. Y positivo, que creo que tiene un buen corazón. Sí. Es verdad. Y tiene un equipo lleno de mujeres. Otro positivo. Otro positivo. Y ahora yo, referida... No, de María. Ah, de María. De Lourdes. De Lourdes. De Lourdes. Que hay que dárselo todo muy masticado. De Lourdes. Positivo. Mega profesional. Te da una enorme seguridad. Yo que me quito todo de en medio, sabiendo que tienes... Claro, a alguien de ese nivel, absolutamente, y que se relaja muy poco. Es verdad, también. Toda la razón. Toda la razón. Pero esos son los mimbres de su personaje. La poca relajación y la profesionalidad. Y con estos mimbres haría una cesta, dijo el señor. Sí. Yo de Laura Vázquez, el personaje de Adri. A ver, lo mejor, yo creo, la integridad que tiene política y esa verdadera esperanza en cambiar el mundo. Como decía Adri, que es verdad que ella es pura luz y pura integridad. Lo peor que tiene, creo... Bueno, seguramente como política, que como todavía es muy joven, es demasiado impulsiva. Yo creo que un político tiene que tener más serenidad a la hora de tomar decisiones o de hacer cosas. Para poderla transmitir al pueblo. Pero entonces, ella todavía es muy jovencita y tiene mucho impulso. ¿Esto qué apunta? Apunta, apunta ahí. Apunta ahí. Y bajamos que lo puedes. Venga, juego. Ay, qué nervioso. Voy a empezar con algo de Adrián. Adrián, le tienes que responder al final. Cuando ellos salgan... Me gustaría contestar a mí por si a ver si acierto o no. Hayan mirado la pizarra. Pero vamos al que no te... Vale. Nos ha hecho una pregunta sobre Adri. Exacto. Y esto pone verdadero o efe. Y sin que ella lo vea, luego lo giramos. No, lo giramos. Yo ya sé la respuesta. ¿Vale? Vamos a empezar. Empezó a actuar... Adrián empezó a actuar con 12 años. ¿Verdad o falso? Y yo no miro para que no me vean la cara. Claro, porque... Adrián, ¿ah, ya puedes ver? ¿Verdad o falso? ¿Gonzalo? Es verdad, chicos, es verdad. ¡Bien! A Belén Pastores ha hablado en Chiquillo. ¿En qué, en qué, Adrián? ¿En qué? En Abuela de Verano. Era muy pequeñita. ¿En Abuela de Verano? ¿Abuela de Verano? ¿Agua de Verano? No, Abuela de Verano era una serie de televisión española. ¿Que iba en bikini la abuela? No. Con un polo de limón. Ojalá. Con José María Sardán. Con José María Sardán en bikini. Ah, brutal. Con José María Sardán. Qué bueno, fue un honor. Abuela de Verano. Qué bueno. Y salía de invierno. Y salía de invierno. Ahora vamos con algo de Gonzalo. Gonzalo, no respondes hasta que ya se haya explicado. Que sí, que sí. Yo te digo porque acá. ¿Verdadero o falso? Gonzalo es licenciado en arquitectura. ¿Verdadero o falso? ¿Tú has contestado ya? No, ya está bien. Pero no es el teclista, tranquilo. ¿Ya? A ver, a mí me consta que le gusta mucho la arquitectura. Porque hemos hablado... Es una EF. Es una EF. Es una EF sofisticada. ¿Verdad? ¿No hay EF? ¿Puedes hacer un parque? No hay equipo... No. Me suena... A mí me suena... ¡Este Gonzalo! No, déjalo. Me suena que tiene una carrera de algo ajeno a esto. Sí. Pero... De hecho. Vale, pero digo, no es arquitectura. Falso, muy bien. ¿Arquitecto es Juanlu? Sí. ¡Bien! Bueno, yo la empecé, pero no la terminé. La superior. ¿De derecho también? No, de arquitectura. De esta año. ¿Aquí la tienes? Aquí la tienes. Aquí es Juanlu. Aquí está. De verdad. Y como ha estado de María. Venga. Sí. ¿Verdad o es falso? María es alérgica al eneldo. ¿A qué? Al eneldo. Al eneldo. ¿Qué? Vamos. ¿Qué maravilla es de pregunta? María es al... Ya. ¿Ya? Para que lo vean venido. Es falso. No tengo alergias. Claro. No tengo alergias. Eneldo. Pero digo... Hombre, si lo preguntes, era tan concreta que parecía verdad. Digo, es de verdad. Eneldo. Eneldo. Se va a hacer la zona de mentiras. Era muy concreto para... Digo, eneldo seguro. Vamos. Se pone malísima. Malísima. ¡Oh! Oye, esto no te va a dar eneldo, ¿no? ¿Por qué? ¿Me está quedando en la crotis? Ya, un poco eneldo, hija. Te he puesto más que me interesa de mentira. Volvemos, segunda ronda. Con algo de Adriana. Venga. El signo de psoríaco de Adriana es Sagitario. Sagitario antes de usar. Uy, se me ha ido un poquito de la... ¿Cómo? A ver. Absolutamente no. Es escorpio. ¿Cómo voy a ser sagitario? ¿Cómo voy a ser sagitario? Es escorpio. Tenía 15. Porque me interesa por mi compañera. Y por la astrología. Como buena escorpiana, ahora mismo te odio. Y por la astrología, pero yo estoy flipando. De hecho, tuvimos un día... ¿Habéis hecho noche de chicas? No. Noche de huijas y estas polladas de vinagre. Tuvimos un día en el... Noche de pijama. Y hablamos de astrología, ¿no te acuerdas? ¿Un vino? Sí. ¿Estáis alcoholizado? No. No se ha prestado ninguna atención. Y ahora las consecuencias... Cuida la luna. A que tú eres acuario. A ver, cuida la luna. A que tú eres acuario. Yo soy acuario. Ah. No, no. Miedo de la luna. Es que... Estos hombres acuarios. Es que... Estos acuarios. Otro álbum de González. Su primer trabajo en cine fue con Cópola. Un hombre y sus sueños. ¿Verdadero o falso? El título era... Cópola con hombre y sus sueños. Ah, ese era el título. No es que hubiera trabajado con Cópola, ¿no? El título es Cópola. Bueno, ni qué sé. Han pasado cosas raras de la vida. Cópola está en mi casa y le hice un arroz con bogavante. Se dejó el bogavante entero. Se me hizo el arroz. Dos platos. Me ha llevado la de pan y la otra ya de vino. Eh... ¿Le damos? Sí. ¿Gonzalo? ¿Verdadero? ¡Casi! Pues entonces te me has engañado. ¿Por qué? Porque de momento he acertado todas. Voy ganando este juego. Aquí tengo una pregunta, Gonzalo. Porque yo en mis datos... Sí. ¿Quién ha respondido verdadero? Yo he puesto verdadero. Yo he puesto falso. Porque en mis datos tengo que la primera película que hiciste fue Lisboa. Farsa no corazón. Lisboa es una navaja en mi corazón. Pero eso es... Es anterior. 98. Y la que yo he dicho es el 99. Igual a veces también figura el año en el que se estrena. Puede ser. No recuerdo. Pero no necesariamente... Yo creo que... Yo creo que... Yo creo que... Cópola... Bueno, es una maravilla. Un hombre y sus sueños. Era antes. Vale. Dí Cópola porque así voy ganando todavía. Cópola. Vale. Cópola. Así. Muchas gracias a ti por lo tanto. Con salud. Y vamos con la última. Algo de María. ¿Verdadero o falso? Su primera película en cines fue... ¿Cómo sobrevivir a una despedida? ¿Cómo sobrevivir a una despedida? Esto a mí me suena... Vamos a verlo. Fijaos cómo va subiendo la temperatura. Está en la peli y ya estuvo. Pero que sea la primera me ha hecho dudar, ¿eh? Es que igual... Pero estaba bien formulada porque ha dicho en cines. En cines fue la primera película. O sea, que verdadero. O sea, que verdadero. ¡Vamos! Vamos ya. Y eso no es verdadero, claro. Pero ¿por qué hiciste otra película en televisión? No, hice algunas películas como de serie B antes que no llegaron nunca a los filmes. En cines, por eso era... Bueno, chicos, te quedé pasando bien. Oye, pero me encanta que vengas siempre con estos colores. A Gonzalo me encanta la película. La próxima película te te plaste, Lina. ¿Te imaginas? ¿Se la puedes dejar para todo el día? Solamente para terminar antes. No sé, un mensaje para que se vaya conmigo. Bueno, aquí estamos los tres en discordia y nada, que... Eso es. Uy, ahora yo he puesto... Venga, todo el mundo al cine, por favor, que os va a encantar la película. El 23F, en cines... 23F, en cines, pero esta no es la película. La película es políticamente incorrectos. ¿Dónde se va? Aquí. Os queremos en los cines, os queremos en los cines. Yo no tengo nada. El que no sabe escribir. ¿Venid? Uy, he hecho un corazón un poco regulero. ¡He hecho el culo! ¡Esto es un corazón! Bueno, me voy a callar. No lo voy a completar. No lo voy a completar. Hablando de culos, tenéis que unir al cine porque también alguno aparece. Eso es. Sí, no es la verdad. ¿También también? Si quieres pasar una buena tarde en familia, traerlos a vosotros, también los abuelos, un bocadillo, políticamente incorrectos, el día 22, en las pantallas. Eso es. Uy, un cálculo.